La Federación no puede estar al margen de todas estas cuestiones, no son cuestiones agradables, evidentemente. La creación de una vicepresidencia de integridad por parte del presidente Luis Rubiales tenía un objetivo muy claro y es que todos estamos alineados contra la corrupción, se encuentre esta donde se encuentre. Y tendremos como aliados a todos aquellos que tenemos el mismo objetivo, que es hacer del deporte español y en este caso del fútbol español el mejor dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. Colaboración absoluta con la Policía Nacional en la operación que se está desarrollando todavía en estos momentos por orden de un juzgado de instrucción. Esa colaboración nos permite estar puntualmente informados de las actuaciones que se vienen realizando.